El 6 de febrero de 2023, un poderoso terremoto de 7.8 grados sacudió Turquía y Siria. El desastre afectó alrededor de 18 millones de personas, con un número de muertos de más de 55 mil y casi 130 mil heridos. Muchas personas fueron desplazadas de sus hogares, con más de 10 millones de personas que requieren asistencia inmediata. En respuesta a la crisis, un equipo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Moldavia, en colaboración con Adra Rumania, viajó a Hatay, Turquía. La comunidad adventista en Moldavia donó más de 13 mil dólares para apoyar a los sobrevivientes. También recaudaron 10 mil dólares adicionales para ayudar en el trabajo de asistencia a los refugiados. El siguiente video muestra la misión y la ayuda ofrecida por el equipo adventista en Hatay. Nos encontramos en la ciudad de Antioquía, donde los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. El desastre aquí es peor que una postguerra. No hay edificio o casa que no haya sido afectado por el terremoto. Las personas están conmocionadas y están tratando de asimilar estas emociones de pérdida y dolor. Muchos refugiados siguen mostrando hospitalidad. Cuando los visitamos en sus tiendas, nos ofrecieron té y comidas sencillas. Aunque sus familias se ven afectadas por la pérdida de sus seres queridos y sus hogares han sido demolidos inesperadamente, están tratando de sobrevivir manteniéndose unidos como familia y conservando su fe en Dios. Estamos tratando de ayudarles ofreciendo alimentos y productos de higiene. El pastor local está haciendo un trabajo maravilloso y desafiante en esta cultura islámica con casi ningún adventista del séptimo día. Él está haciendo todo lo posible para ayudar a los que puede, planeando mantenerse en contacto con ellos y compartir las buenas noticias de la fe cristiana y el regreso de Jesucristo. Llevamos aproximadamente dos días en Turquía. Llegamos a Hatay anoche y pudimos ver que los distritos en todas las direcciones han sido borrados de la faz de la tierra. Y lo que sigue en pie no puede ser llamado edificio. Son estructuras débiles. Cada ladrillo y cada pared en el área cercana está comprometida. Ya no hay seguridad para vivir en estos edificios y lo que las autoridades harán a continuación es derribar lo que aún está en pie. En la mañana intentamos entregar artículos a las personas que perdieron sus hogares y pudimos conocer familias afligidas, destrozadas por el dolor y el sufrimiento por los seres queridos perdidos, niños que quedaron sin padres y viceversa. Que Dios nos dé una mentalidad saludable para entender que esas señales tienen un mensaje especial para nosotros. Que Dios los bendiga a ustedes, quienes brindaron ayuda a los necesitados. Que Dios bendiga a aquellos que serán llamados por el Espíritu Santo para involucrarse en esta misión en un futuro cercano. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.